Diálogo Urgente Segundo día de la primavera Quizás te equivocaste Pensaba que yo andaba por otro lado Doctor, doctor Me llama la atención Pero no te equivocaste Mira que bien se ve el verde con morado Me gusta la alianza Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días ¿Y eso puede consumarse, doctor? Eso es un hecho ¿Y quién ha motivado ahora mismo? ¿Cómo está eso? Mira, cuando yo vine aquí Tú no estabas Andaba con el traje de ese color Y nadie me dijo Nadie me habló del color Porque me saliste corriendo Yo te dejo un mensaje aquí Cuando yo vine Porque me hiciste falta, Belkis Yo estuve aquí hace un tiempo Yo le dije a Robinson Y a Edmundo Digo, el PLD y la fuerza del pueblo Están destinados a hacer una alianza Por amor o por dolor Por amor o por dolor Ustedes recuerdan, ¿verdad? Tú lo recuerdas Yo dije, por amor Si en un punto de la campaña Llegan a hacer una cantidad de encuestas En la cual ellos crean Las dos cúpulas de los partidos Y la gente que maneja temas ahí Que yo no soy de ninguno de los dos Yo soy miembro del PLD Pero no soy de la cúpula Entonces dice, bueno, aquí yo tengo esta encuesta Yo creo que vamos a hacer por amor Vamos a darnos besitos A darnos abrazos Vamos a querernos mucho Mira, con esto nosotros ganamos las elecciones Porque no hay duda Que la suma de la fuerza del pueblo Más el PLD Es mayoría en el país Eso está clarísimo En cualquier cosa que mida en este país Y que la razón por la cual El PLD y la fuerza del pueblo Pierden las elecciones del año 2020 Es por la división Eso está claro Entonces, eso por amor Por dolor Por lo que está ocurriendo ahora Si hay algo que une a las familias Es el dolor Las familias se pueden pelear Se ponen enemigos Se gritan cosas Se deben hablar por muchísimo tiempo Pero si muere un miembro prestante De esa familia En el mortuorio O en el hospital Se unen Se dan abrazos Y hacen las paces Pues el gobierno Con lo que está haciendo Contra el partido De la liberación dominicana Está provocando La unificación del PLD Alrededor de un solo proyecto Que vuelvan O se vayan Una cantidad de personas Que conformen Un proyecto común Y que el presidente De la república El año 2024 Electo Sea un miembro del PLD O un miembro De la fuerza del pueblo O una mezcla de los dos Porque en el dolor De esta feroz Lucha política Que se ha desatado En el país Nunca antes vista Porque está bien Que me dicen a mí Bueno que Balaguer Metió preso a Jorge Blanco Yo recuerdo que Balaguer dijo El mayor error Que cometí En cualquiera De mis gobiernos Fue meter preso a Jorge Blanco Porque eso rompe Una práctica Sobre la cual Se ha fundado La democracia dominicana Y sobre todo El estado de derecho Y la estabilidad Política y social Que tiene el país Doctor En el 2012 En el 2012 Para las elecciones Una de las cosas Que unificó al PLD Sobre todo La facción Leonel La facción Danilo Fue precisamente Algo similar Cuando Hipólito Dijo en una de sus Ocurrencias Si gano los meto presos Claro Ahora En ese momento El PLD tenía fuerza Estaba en el gobierno Leonel salía Danilo entraba Pero ahora están Los dos fuera ¿Usted cree que se ve Tenía 24 puntos abajo El candidato Del partido De la liberación Dominicana Había una división Ya subyacente Yo estaba ahí Dentro del PLD Es más Déjeme decirle Para esas elecciones El PLD solamente Sacó un 37% Para la del 2012 Con todo y que estaba En el gobierno Que hubo un déficit fiscal De más de un 5% Que Leonel salió Con tres frentes Y puso a su mujer Como candidata Vice de Danilo 37% Sacó La diferencia Para que Danilo Medina Fuera presidente Fueron los 5.7% Que sacó el partido Reformista Social Cristiano El pacto Que se firmó En el Palacio De los Deportes Donde Carlos Morales Que era en ese momento Presidente del partido Le firmó La alianza Si el partido Reformista Hubiera ido solo Que era el plan De Hipólito Bueno El presidente Hubiera sido Hipólito Mejía No hubiera sido Danilo Medina Lo que pasa es que a mis amigos Del PLD Muchas veces se les olvida Ese tema Que los reformistas Siempre fuimos Y hemos sido Un factor Importantísimo Para sus triunfos electorales ¿Qué ocurre ahora? Ahora está en una situación De vida o muerte Y yo se las voy A A describir El doctor Leonel Fernández Que es mi amigo De muchísimos años 26 o 27 años Fue mi paciente También A quien estimo Respeto Y admiro Tiene Va a tener 70 años De edad En diciembre De este año El 6 de diciembre 70 años De edad O sea Que él va a ir A la candidatura Presidencial Con 70 años De edad En este tipo De sociedad Ustedes creen Que puede esperar 4 años más Para volver a ser candidato Si no es presidente De la república Pero se ve lúcido No, no Lúcido o no En este tipo De sociedad No estamos hablando De la sociedad De Bosch Peña Gómez Y Balaguer Con un señor De 90 y tantos años Es capaz De consultar El apoyo De muchísima gente Para ser presidente De la república Estamos hablando De una sociedad En la cual Con el chat GPT Yo lo busco a ustedes Y ustedes me aparecen ahí Hasta el color De los calzoncillos Que tiene Robinson Eso es la realidad Entonces Muy difícil Que una persona De edad Llegue ya A pesar de que Se ve en Estados Unidos Aquí no se va a ver Llegue Activo A esa edad Si pierde las elecciones Si no es Candidato presidencial O su partido Ahora o nunca Llega a una alianza Simplemente Es su retiro Termina ahí Danilo Medina 71 años de edad El año que viene 72 Ustedes creen Que tiene tiempo De esperar mucho Para ver Que va a pasar Y que el PLD Puede ir otra vez A la oposición Durante cuatro años Es debido a muerte Entonces La alianza Fuerza del pueblo PLD PLD Fuerza del pueblo Eso se va a dar Y se está dando De un modo natural Y se da De un modo natural Porque las necesidades Es lo mismo Es el hambre Y la necesidad El PLD Y la fuerza del pueblo Son el hambre Y la necesidad ¿Y se sienta con quién Se da la presidencia? Eso yo no lo sé Yo creo que La estrategia O la táctica Correcta Es permitir Que los dos candidatos Suban En las encuestas En forma paralela Faltan todavía Siete meses Para determinar Los candidatos No es para la campaña Mire Estamos en marzo ¿Verdad? Abril, mayo, junio Julio, agosto Septiembre y octubre Falta una eternidad Para usted tener Los candidatos De los partidos Entonces Déjelos hacer su campaña Que cada quien Crezca por su lado Avisorando Que va a haber una Y eso mucho tiempo Doctor Muchísimo En política Para ser un candidato Muchísimo Pero imagínese usted Que yo Los escuché aquí Con muchísima paciencia Y sobre todo Interés Porque llegué Bastante temprano Y me sentí aquí Tranquilamente A escucharlos Porque siempre Me gusta escucharlos Entonces digo Claro En solamente 24 horas Digamos 48 Cambió Con el panorama El panorama político Nacional Con el caso Actual Yo no puedo Negar Que Los miembros Y militantes Del partido De la liberación Dominicana Muchos de ellos Tienen el moco Para abajo Porque El líder del partido Está en una situación Ahora Que no sabemos En qué está O está enfermo Está bien No lo sé No lo sabemos No hay una información Oficial Y Danilo Medina No nos ha acostumbrado A salir a cada rato Del país Lo segundo El candidato nuestro Es el candidato Menos conocido Sobre todo En los grandes Centros urbanos La capital La provincia De Santo Domingo De San Cristóbal Donde vive la gente Nosotros tenemos Un candidato Que no es muy conocido Todavía Entonces está Comenzando a caminar Entonces mucha gente Piensa Bueno y qué vamos a hacer Esto unificó Completamente al PLD El caso Calamar Totalmente Usted no ha visto Al PLD Militantemente Enfrentando al gobierno Con palabras Muy altisonantes Y muy duras Directamente Contra el actual Presidente Luis Abinader A Luis Abinader Ayer se le Dijo En boca Del secretario Jurídico Del partido José Dantés Que él tiene que estar Preso ahí En el Palacio de Justicia Por financiamiento Ilegal De campaña Ya lo había dicho Charlie Marioti Francisco Javier Dijo ayer En el programa Hermano De este canal Dijo ayer Que El Presidente Del Presidente De la república Fue financiado Por el narcotráfico Y mencionó Tres personas Mencionó A Gutiérrez Que está preso En Miami A Yamil Abreu Que ya confesó Y está preso En Estados Unidos Y a Mickey López Y su gente Y su familia Que están en La Vega También acusados De narcotráfico Alguien puede negarlo Pero el PLD No lo decía ¿Por qué ocurrió? Simplemente Se unifica todo Alrededor del dolor Porque cuando Un Un Grupo social Se siente agredido Tiende a cohesionarse Entonces La disgregación De personas Que podía haberse Hace una semana Ya cambió Y me dice a mí Belki Tú me preguntas Si siete meses Mucho tiempo En política Siete meses Son una eternidad Una eternidad La guerra de Ucrania Tiene un año Nada más Y pensamos Que son como diez Ustedes no se dan cuenta Como que a lo que Nos hemos acostumbrado Es una eternidad Doctor Usted partícipe De que el presidente Danilo Medina Llegue al país Y se entregue Aquí estoy Pero Pero es que Porque todo esto Acaso es al lado De él que están tocando Pero es que Danilo Medina No lo ha acusado De nada Bueno Pero es que Es su gobierno Y Mira Déjame decirte algo De tantas cosas Déjame decirte algo Ya es casi llegando Le voy a pedir a Belki Sobre todo Y a las damas Que nos están escuchando Que me perdonen la palabra Aquí no hay cojones Para mantener preso A Danilo Medina No existen A mí me pasó algo parecido Está demostrando que sí Doctor No Pero ese no es Danilo Medina Ese no es Danilo Medina Óyeme bien ¿Qué es justicia? La justicia Está compuesta Por jueces Está compuesta Por procuradores Abogados Defensores Y un tribunal No es la justicia Son dos locos Que están ahí Manejados por una mujer Que está fuera de sí ¿Cómo? No es la justicia Está fuera de sí Claro que sí Está fuera de sí ¿Y eso por qué? ¿Cómo ha sido? Porque está fuera de sí Todo el mundo sabe Lo que pasa con ella O es que no vamos a ser los locos ¿Qué pasa con ella? ¿Eh? ¿Qué pasa con ella? A ver, igual tú Oh Por eso es que está Dando la información A ver No, yo te he dado Digo una información Todo el mundo sabe aquí Lo que pasa con ella Todo el mundo sabe aquí Las limitaciones que tiene Todo el mundo sabe En este país Por qué es incapaz Incluso de ir a un programa De televisión A postular Como estoy yo sentado aquí Todos lo sabemos Lo que pasa es que en este país Las informaciones se manejan Como por abajo Y con secreto Pero aquí somos una aldea Que todos nos conocemos Pero estamos locos ¿Tiene problemas de salud hoy? Averígualo Y entonces los dos locos A lo que usted se refiere Los dos vedetos Que son Jenny Berenice Reynoso Y Camacho Son dos vedetos Que el libreto siempre es el mismo Ustedes quieran que yo se lo diga Es un libreto de Netflix Comienzan los rumores En una cantidad de medios de comunicación A los cuales ellos le envían información De un expediente que está en fase secreta Violan la ley Y el procedimiento Segundo Después de eso Entonces Comienzan Esa ola de rumores Y montan Un operativo De medianoche De madrugada De sábado a domingo ¿Por qué sábado a domingo? Ustedes nos han preguntado ¿Ustedes son periodistas? Porque quieren La primera plana De los periódicos De los lunes Es por eso Eso es un montaje De dos individuos Que responden A una ínfula De que hay una Que cree que va a ser Presidenta de la República Desde ahí Doctor No, no, no No lees historia Déjame terminar con el libreto Jenny Berenice Piensa ser Presidenta Claro Llevan dos pasos Persona de la prensa Rodando Oye Llevan dos pasos Tercer paso Después que llega eso Meten a esa gente presa Y comienza el show En el cual estamos ahora Y el lunes Ya comienzan a filtrar Parte del expediente O no pasó eso El pasado lunes Y está pasando En el día de hoy Que es miércoles todavía Eso le va a durar Hasta mañana o pasado Ponen el domingo La medida de coerción ¿Ustedes saben para qué? Para transmitirlo Por televisión Porque ese día Es que la gente Está en su casa Ustedes saben que fue el domingo Que lo pusieron Pero desluyen La cumbre que hay Y la anterior Viernes y sábado El domingo Es que la pusieron Sí Pero que desluce El domingo Fue que la pusieron Para que la gente Lo vea en su casa Y ustedes van a ver Que lo van a transmitir Ponen a una jueza Que es Kenya Romero Que le han ofrecido Como le ofrecieron Al juez Vargas Mandarla de ahí Al tribunal constitucional Al juez Vargas Está en el tribunal Constitucional Pero fue una oferta Claro Claro Ustedes creen Que fue de gratis Se lo ganó Metiéndole 18 meses A un grupo de personas Las cuales Fueron y le llevaron El expediente Entonces ponen a esa Que es la misma Que firma La orden de allanamiento Es la misma persona Que firma la orden De allanamiento Entonces la llevan Para que usted va a ver Que le van a cantar 18 meses a todos Que se olviden Los abogados y todo 18 meses Excepto probablemente A una persona A Gonzalo A Gonzalo Porque no se van a atrever Y si se atreven ¿Y por qué? Porque Gonzalo No debe estar En ese expediente primero Y lo segundo es Si ustedes miran La cara de Gonzalo En el día de ayer Que es el único Que no tiene mascarilla Muerto de risa El único Que no tiene mascarilla Ni esposas Ni las esposas El único Que no tiene mascarilla Ni tiene esposas tampoco Si ustedes le ven La cara a Gonzalo Se dan cuenta Que hay una situación Especial con Gonzalo Castillo Y Gonzalo Castillo No es cualquier cosa Gonzalo Castillo Es la estrella De ese expediente Gonzalo Castillo Es la persona Que sacó 38% En las elecciones pasadas Gonzalo Castillo Fue el candidato Del principal partido De oposición Entonces eso es un guión Dirigido Ya Yo te lo estoy describiendo Piensa en los casos Anteriores Y verá que es lo mismo Exactamente igual Cuando yo llegué Al país A fines del 2020 Un domingo Un domingo Estaban transmitiendo Lo de los hermanos Del presidente Medina Fue domingo Octubre Fue domingo No diciembre Digo diciembre Domingo de diciembre Doctor Y cuando Y ahora ¿Dónde termina eso? Eso termina En el olvido Público Eso ya no tiene El impacto Que tenía hace dos años Porque hace dos años El PLD Y nosotros Bueno Demolechancia que gobiernen Y ahora Financiamiento Del narcotráfico El escándalo Del Ministerio De Educación El escándalo En Superate El escándalo En Obras Públicas Hay escándalos Por todos lados A este gobierno Tú le pones la mano Y sacas PUS Y hay un financiamiento Directo De ese mismo expediente Que ellos llevan A la campaña De Luis Abinader No lo digo yo Lo dice Ángel Pero el preve Estaba callado Con todos esos temas Ah Lo dice Ángel Porque en el PLD No saben pelear Ángel Pero estaban en la calle En estos días Estaban entrenando Ah No saben pelear Y que los obligaron No y déjenme decirle algo Que ustedes Estaban discutiendo Y yo se los voy a informar Porque a ese lo conozco yo Desde que yo era chiquito Adelante De que yo era chiquito Porque mi cuñado Estaba casado Con su hermana ¿De quién habla usted? De mi Milo Jiménez Ah Desde chiquito Desde que yo tengo 16, 17 años Y ellos lo saben Ellos lo saben Mi Milo es de la casa De Hipólito Mejía No del PLD Mi Milo es de la casa De Hipólito Mejía No del PLD Entonces La relación política Que tiene mi Milo Desde esa época Con el PRD Ahora PRM Y es de la íntima Confianza De la familia De Hipólito Mejía ¿Qué usted quiere decir con eso? Vamos a averiguar El financiamiento De otros candidatos Incluyendo la alcaldesa De la capital Mi Milo Si estuvo ahí Le dio Montones de dinero Si es lo que él dice Si le dio 3 mil millones A Gonzalo De 5 mil millones Al PRM Atrás de Hipólito Mejía Esa es la verdad ¿Y hay pruebas de eso? Yo no lo sé Pregúntale al Ministerio Público ¿Ustedes como partido Van a salir a las calles Con esos temas? Yo no manejo el PLD Ok Yo soy Miembro de su comité central Un simple Un simple militante Del PLD Usted decía Que el PLD No sabe pelear No, no sabe pelear Sale a las calles Y dice Que va para las calles Y rompiendo cristales Porque ahí viene un problema ¿Tú sabes el problema? Que cuando el PRM hace eso Porque eso es un problema político Eso no es un problema legal Por eso lo trato De esta forma tan descarnada Es un problema político Todo lo que yo he dicho aquí Hay forma de demostrarlo ¿Alguien duda De que mi milo Es de la casa de Hipólito? Yo creo que nadie Todo el que se mueve En cualquier ciclo En este país Lo sabe Entonces El problema es Que esa Política De confrontación Y escarnio Contra el principal partido De oposición Va a romper La paz social En la República Dominicana Ahí viene abril Las noches dominicanas Se están llenando De velas encendidas En todas partes del país Tú estás hablando De la principal estructura Política Que tiene la República Dominicana Yo he sido partícipe De eso Yo no invento En esto ¿Y quién financia eso? Porque para prender Todas las noches En diferentes puntos El PLD Eso pago El PLD Es el principal partido Organizado Que tiene la República Dominicana Ustedes no lo saben O sea Nosotros nos encargamos Porque yo soy parte De la SILOE De la Comisión de Implementación De la Línea Organizada De Vida Electoral Porque el PLD Cambió totalmente Su estructura O sea El PLD Construyó Una estructura Que era familiar La cambió Una estructura Vinculada A los centros De votación Que lo copia Del partido reformista Doctor Un tribunal falló En contra De que a estos A estos casos Se le pongan nombres Por ejemplo El mismo Calamar Es un nombre Un seudónimo Que ya Un tribunal había fallado En contra de eso Con el caso De Jan Alain Por ejemplo Fue un tema El Medusa Eso es Eso no violatorio No es que Nananín Y Rudecindo Creen que son Independientes Nananín y Rudecindo ¿Quiénes son ellos? Rudecindo y Nananina Identificalo tú Robinson ¿Pero quiénes son? Rudecindo y Nananina Entonces termino hoy Hermoso Es verdad que el hombre está No me pregunte a mí Porque de verdad Rudecindo y Nananina Y los televidentes Que lo identifican ¿Saben quién es Rudecindo y Nananina? Los de la tremenda corte Sí Pero aquí ¿Quiénes son? Usted me tiene confundido ¿Quiénes son aquí? No Un hombre tan inteligente Como tú Se va a confundir No me digas eso Hasta usted es un niño No, no insulten mi inteligencia Doctor, yo se lo voy a decir a él ahorita Está bien Ah, mire, mire Dije dos minutos Como quieran Dos minutos que nos quedan ¿Qué tiempo? Por ejemplo ¿Cuál sería el tiempo ideal En medio de todo esto Para PLD Y Fuerza del Pueblo? Comenzar a transitar En ese camino Después de mayo Después que ya Se plantea ¿Cuál es la Las candidaturas que se van a reservar? Después que ya los candidatos Lanzados en todo el país Sigan caminando Después que esos candidatos Presenten ya un programa Sobre todo los candidatos A nivel municipal ¿Saben cuánto falta Para las elecciones municipales? Menos de un año ya Diez meses Diez meses Y veintisiete días Para que se vaya A Binader Usted lleva un conté Para que se vaya a Binader Que lo sepan Un año Un mes Y veintisiete días De la elección El dieciocho de mayo Doctor Se vaya Pero hay quienes Están asusando Con este tema Este último caso Por ejemplo Hay quienes dicen De que El doctor Radamés Jiménez Y otros Miembros De Fuerza del Pueblo Están detrás Eso es mentira Eso es invento No hombre no Eso es invento Fake news Fake news Fake news Bueno Eso es fake news El modo del doctor Doctor Y brevísimo Esa alianza Y que usted dice O uno O el otro O ambos Eh A quien Ya Humberto Salazar Militante del PLD A quien preferiría usted Para acompañar a uno Y a otro Y en que posición Leonel Fernández Que es el candidato De Fuerza del Pueblo Y en el PLD Es el candidato Abel Martínez Mira en mi caso Tú me preguntas En mi caso personal Yo miro a la Fuerza del Pueblo Y al PLD Como el mismo partido Recuerden que En la división Yo no estaba aquí Yo era embajador Del otro lado del mundo Yo era embajador En Corea Te llegó a finales del 20 Yo vivía muy lejos Yo llegué aquí A finales del 20 Después que se perdieron Las elecciones Yo ni voté en las elecciones Como protesta Por esa división Entonces yo voy a hacer Todo mi esfuerzo Para que eso se convierta En un solo partido Partido de la liberación Dominicana Fuerza del Pueblo Algo así Para mí Yo no tengo Ningún tipo De diferencia Ni con uno Ni con otro Sí, pero el ejemplo Que usted puso De 70 años De Leonel Fernández Eso diciendo Vamos a dar el último chance Que Abel puede esperar ¿Usted quiso decir algo así? Bueno Pero eso no lo decido yo Lo decido el pueblo dominicano Con sus votos No lo decido yo Doctor, gracias A ustedes Me encantó su modo Sí, sí ¿Me encantó? Hoy vino Así en modo Como dicen los muchachos De este tiempo De Nintendo 2.0 Humberto 2.0 Gracias a todos Yo le digo ahora A él Quienes son Quienes rudecindo Y nananena Díselo Los televidentes Lo saben Gracias Gracias al doctor Humberto Salazar Miembro del Comité Central Del Partido De la Liberación Dominicana Y nosotros Como ustedes Tenemos para mañana El mismo compromiso De siempre A través de Diálogo Urgente En Televisión Feliz resto del día Bye bye